¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos como cada lunes, casi puntuales, a las 21.30 para tomarle el pulso a otra semana. En realidad un día como hoy es difícil abrir un programa tratando de ser, como todos los conductores de televisión, lo suficientemente equilibrados, seductores como tienen que ser para atraer su audiencia, porque lo primero que hay que hablar es de la locura asesina en los Estados Unidos. El mundo está realmente, está loco, ¿no? Está pirado todo el mundo de distintas categorías, pero pareciera que el supuesto país más desarrollado del planeta, los gendarmes del planeta, como yo les suelo decir, son peores estas manías asesinas, y ametrallaron, un solo personaje ametralló a un festival, hay hasta ahora 58 muertos y más de casi 600 heridos de bala. Fue un tipo que coleccionaba todo tipo de armas, de las más sofisticadas hasta las históricas, y se divirtió tirando ráfagas sobre la multitud. El mundo, él y su esposa que lo acompañaba en la aventura, están ellas detenidas, él ha sido fusilado por las fuerzas de seguridad una vez que detectaron dónde estaba. Pero ya la tragedia está, ahora se pelea el FBI para decir que no tiene nada que ver con ICI, y el ICI dicen que el asesino era hombre nuestro. Y ahí estamos, ¿no? En medio de la tragedia, con todo lo que pasó, en una hermosa ciudad como Las Vegas, la locura asesina, se asentó, y se irá dentro de mucho tiempo, porque esa tragedia quedará puesta ahí. Otro tema del nivel internacional, como decimos siempre al comienzo, fue la aventura separatista de Galicia, Cataluña. En Barcelona se cumplió nomás el referéndum, habían dicho 5 millones de personas, cuando el gobierno de Madrid, el gobierno central alemán, rechazó este referéndum, y le quitó toda posibilidad de ser legal, bajaron a un millón. Con un millón se daban por satisfechos. Finalmente fueron dos millones, casi dos millones y medio de personas, las que se expresaron por separar Cataluña de España. Tienen razones de peso históricas, culturales, idiomáticas, y una bronca además con el gobierno tradicional de España, sea cual sea el signo que gobierna en Madrid. Y ahora las cosas van a seguir, porque además se recargaron ayer con una violenta represión de la Guardia Civil Española sobre los que estaban ahí manifestando y celebrando. Qué complicado, ¿no? Uno se imagina cómo a esta altura puede un país como España desmembrarse de esta manera. Pero si repasamos la historia, se desmendró Yugoslavia, se desmadró Yugoslavia, y se desmembró. Y tantos otros países de la órbita socialista, y acá cerca, en Bolivia, desde hace años, existe el proyecto separatista del oriente boliviano para anexarse a Brasil, o bien constituirse en país independiente. La zona de la Media Luna, le llaman ellos, Santa Cruz de la Sierra, Tarija, Trinidad, Pando, Benni, los departamentos o provincias, como le llaman ellos, que limitan con Brasil. Hubo revoluciones, crímenes, intrigas y muertes con este tema durante siglos, todo el tiempo de existencia de Bolivia. Evo ahora los tiene un poco tranquilos, y está peleando por una reelección que no va a poder lograr. ¿Qué pasará en Bolivia con los hermanos vecinos? Así está el planeta. Por eso decía, comenzamos con el planeta loco, con la paranoia asesina, y todas estas cosas que uno no puede obviar. Pero bueno, hasta acá llegamos. Vamos a pedir al señor director que nos presente formalmente en sociedad. Después te tiro los títulos nacionales, hay algunos muy importantes, y locales, que hay otros muy importantes también, que vienen de la justicia. Y te cuento que íbamos a conversar esta noche de dos temas que nos deben interesar. Política. Está el candidato a concejal por la capital, peronista, Matías Domínguez. Es de esos nuevos dirigentes que vienen de pañales peronistas. Y vamos a hablar de educación, porque cada vez que pasa algún tiempito en el país y en la provincia, empiezan algunos iluminados a trabajar en la reforma educativa. Y hay un tipo que es un crítico, un observador, docente de alma, poeta, el rector del Colegio Nacional Teodoro Sánchez de Bustamante, Alberto Alaví. Que no se calla nada, ¿eh? Por eso hay que escucharlo. A los que no dicen nada, no hay que escucharles, y si hablan en voz baja no vale la pena escucharlos. Nos presentamos y te cuento los títulos pendientes. A los que no dicen nada, no hay que escucharlo. Bien, ahora sí seguimos. Rápidamente, del nivel nacional, lo que está haciendo muy noticia es la justicia. Mañana va a empezar el juicio Amado Vudú por la causa Chicone Calcográfica. El vicepresidente, ex vice, que se quería quedar con la fábrica de billetes, llega finalmente a juicio. Julio De Vido, mientras tanto, está ya inmerso en el juicio oral y público por el accidente de trenes en once, ¿te acordás? Llegó finalmente allí. No le dio una mano grande la expresidente de la nación, Cristina Elizabeth, dijo hace unas horas que el Estado no tiene nada que ver en eso. Y cargó todo sobre el maquinista que manejaba esa chapa siete famosa, esa formación de trenes. Y muy suelta de cuerpo, la expresidente dijo, y si no frenás, chocás. Me parece que la expresidenta chocó el país, ¿no? Cuando eligió a Scioli, cuando eligió a Aníbal Fernández, cuando se rodeó con De Vido, con Lopecito, creo que ahí preparaba el choque del país contra la historia. Pero bueno, ahora están rindiendo cuentas, nunca se sabe si finalmente llegarán a rendir cuentas. Y no es el ánimo que se pudran en la cárcel, eso verá la justicia si corresponde, el ánimo de la gente es saber qué pasó y cómo fue. Bueno, otra que está procesada y a punto de llegar a juicio es la procuradora Alejandra Gils Carbó por la compra fraudulenta, carísima, de un inmueble para que funcione ahí la procuraduría. Y así de a poco van los funcionarios siguiendo el camino de José López, del Caballo Suárez, de Víctor Manzanares, el contador de los K, de Lázaro Báez, y ahora el Pata Medina. El personaje, el compañero y amigo Pata. Bueno, mientras esto va pasando, las encuestas indican que la expresidente sigue cayendo. Me parece que lo que está haciendo ella, como hizo al perro de la provincia de Buenos Aires cuando lo eligió Aníbal, es trabajar para el adversario. Cada vez que aparece en televisión que hace declaraciones, levanta la figura de Sebastián Bullrich, el hombre del pro, que era hasta hace pocos meses un total desconocido. Un hombre que integraba el gabinete, pero que nunca nadie imaginaba que iba a estar encabezando y ganando las elecciones que se vienen. Pero bueno, eso queda a criterio de los estrategas y los marquetineros de las campañas. Pero así están hoy. Según las últimas encuestas, te diría, de esta tarde, Macri ha mejorado un 5,4 en cuanto a la consideración popular con respecto a la aprobación de su gobierno. Y tiene, más moderado, un 0,7 más de optimismo que hace un mes con respecto a la economía del país. Estos datos, los vas a leer seguro en todos los diarios, y son de la consultora Management and Fit, que se caracteriza por ser medianamente equilibrada. Bueno, obviamente siguieron las marchas por Santiago Maldonado, y una noticia que llega también de última, que la CGT parece que decidió transar de alguna forma y no habrá más paros, al menos por ahora. Acá en Jujuy, los titulares te van a decir mañana que se levantó la huelga de los azucareros del Edesma. Te van a contar que fue bravísima la huelga, que no está nada arreglado, pero han decidido acatar lo que dijo el Ministerio de Trabajo y siguen cruzando información. Desde el PSOE a AIL, dicen los gremialistas, que habían paralizado al ingenio. Desde la empresa, todos los días, Federico Gatti, que es el administrador general, asegura que se trabajó siempre, con algunas bajas, pero que se trabajó. Esto es para pensar siempre. Y por supuesto en el medio, como yo digo, mete la cola a la política, se cuidaron esta vez los oficialistas de Jujuy de no ir a meterse, porque iban a perder como en la guerra. Se cuidó mucho también la oposición peronista, porque era tomar partido en una situación tan delicada, era para que pierdan. Los que se metieron, y capaz que están perdiendo por eso, son los muchachos de la izquierda, que cumple su rol. La izquierda, además de otras cosas, está para eso. Pero bueno, con todo respeto, dicho esto, ¿no? Pero bueno, así están las cosas. Después, la mala noticia que recibió la señora Milagro Sala de tener que volver a la cárcel ha sido apelada, y está por supuesto ahora en el terreno judicial la decisión que viene. Se sabía que iba a pasar esto. Ella se pasó todos los límites, rebasó todas las posibilidades que le daba el reglamento del servicio penitenciario. Ahora otra vez interviene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diciendo que no están cumpliendo con su mandato. Y de acá le contestaron que sus recomendaciones son sólo eso, recomendaciones, no es una orden taxativa, que la justicia en realidad puede hacer lo que quiera. Así es. Están, como te decía, todos esperando, mientras tanto la dirigente Tupaquera sigue en su casa del dique. Bueno, hay muchas otras cosas, pero temas de agenda abierta, importantes, para charlar con los invitados. Mañana llega Patricia Bullrich, a Jujuy, pasa a la Quiaca a inaugurar un centro de vigilancia y control del narcotráfico. Hay antenas radarizadas. Ojalá que funcione, que sirva y que no estemos diciendo dentro de dos meses que quedaron ahí los fierros oxidando hacia el sol como muchos de los radares que instalaron en esta zona del país, en Salta especialmente, y casi ninguno funciona. Las últimas noticias que te decía recién llegadas acá es que se están incendiando cañaverales entre Ledesma y Fraile Pintado y que nadie quiere imaginar que es eso un atentado, un boicot o un desquite de manos anónimas. Están trabajando para apagar gravísimos incendios. Y la otra noticia que te quería dar que también todavía está no terminó de entrar al celular el juez de control Isidoro Cruz el juez de control número 4 creo que es Isidoro se habría dirigido esta noche hace una hora a la fiscalía de la acusación al doctor Sergio Lelo Sánchez según dicen las versiones intimándolo a que en 24 horas le provea al juez de las pruebas que tenga disponibles de la mega causa que se sigue en Jujuy milagrosales y asociados teme aparentemente el juez de control que se empiecen a vencer los plazos y que caiga la mega causa sería gravísimo y habría que empezar de vuelta y ya sería para decírtelo con el lenguaje de los muchachos del barrio ya sería una joda de todos modos no está en Jujuy el fiscal Lelo Sánchez desde Buenos Aires contestó que no tiene facultades un juez de control para intimarlo en 24 horas que si bien puede pedir sugerir y hasta implorar si es que los plazos se le están acabando pero no puede intimar en 24 horas es una cuestión de procedimiento judicial lo resolverán ellos pero lo grave es lo que piensa el juez que si esto sigue al paso y al ritmo que va y un día nos levantamos o un lunes te pones a esta hora a mirar televisión y el tipo que conduce el pulso de la semana te va a decir che se cayó a la mega causa bueno vamos a hablar con los invitados te había dicho el primer invitado un joven profesional que se quiere meter en el barro de la política barro literalmente tiene que achapalear los barrios de San Salvador que en algunos lugares están coquetos pero en el 90% son un barrial a ver por qué quiere meterse ahí si sabe que va a bailar con la más fea y después ese tema grueso gordo ojalá que algún docente esté dispuesto a escuchar a Alberto Alaví porque a mí me hace tanto ruido el tema de una reforma educativa que nadie quiere hay consenso para reformas pero como está encarada parece que se va todo el diablo una vez más ahora volvemos